Tolerancia cero al alcohol, ese es el espíritu de la nueva ley aprobada por el Congreso Nacional que aumenta las sanciones en contra de quienes conducen en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Con estas modificaciones a la ley del tránsito, la graduación alcohólica permitida para conducir es mucho menor. A partir de la entrada en vigencia de la ley, una persona conducirá bajo la influencia del alcohol cuando haya ingerido entre 0,3 y 0,79 gramos por litro de sangre, lo que equivale a una copa de vino o una cerveza. En tanto, se entenderá como estado de ebriedad cuando un conductor registre una cantidad igual o superior a 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, equivalente a tomarse un aperitivo y dos vasos de cerveza. Además, la ley despachada por el Congreso Nacional endurece las sanciones para quienes conducen tras consumir alcohol. De esta forma, quien conduzca bajo la influencia del alcohol recibirá una multa de 1 a 5 UTM y la suspensión de su licencia de conducir por 3 meses. Si causa daños materiales o lesiones leves, recibirá una multa de 1 a 5 UTM y la suspensión de la licencia por 6 meses. Si se trata de lesiones menos graves, será castigado con prisión en su grado mínimo o una multa de 4 a 10 UTM y la suspensión de la licencia por 9 meses. Por lesiones graves, el conductor recibirá pena de reclusión y suspensión de su licencia de 18 a 36 meses, hasta llegar a la pena de cárcel y la suspensión de la licencia hasta por 60 meses si se provoca un accidente con resultado de muerte. Por otro lado, quien maneje en estado de ebriedad será sancionado con la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de 2 años. Si reincide en la falta, la suspensión de la licencia se extenderá a 5 años. Una tercera oportunidad significará la suspensión definitiva de la licencia de conducir. Y si el conductor causa lesiones gravísimas o la muerte de una persona, quedará inhabilitado de por vida para manejar un vehículo. En este caso, si el conductor es sorprendido manejando con su licencia suspendida, será castigado con prisión en su grado máximo y una multa que podría llegar a las 10 UTM.